Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Adiós! ¡Irra! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike. Como ya sabéis, estos días atrás hemos estado haciendo la magnífica hazaña de conseguir Global Elite y jugué con ira muchas veces y acabé subiendo con guiris. Eso quiere decir algo de tío. Para celebrar el ascenso, vamos a abrir una caja de pegatinas de estas que me acaban de salir aquí. Y diréis, ¿y qué tienen de especial? Por cierto, mirad esto, eh. Cuidado, yo no quiero decir nada. Abrimos la caja de pegatinas. Se me cae una que lleva una. Es esa. Me cago en su madre y nos pasa. Bueno, como os digo, había que celebrar el ascenso a Global, pero también hay que celebrar el descenso a Suprem. Que estamos los dos en Suprem. ¿Cómo sabéis quedado, chavales? O sea, me marco una serie de unos 10-15 episodios subiendo a Global casi sin palmar. Subo a Global y el mismo día que subimos a Global lo estrenamos estampando tres partidas seguidas y volviendo a nuestro rango. El día de hoy, chavales, vamos a echarnos un par de partidas. De hecho, va a ser una, os lo aseguro, más que nada porque ya está grabada. Así que, bienvenidos al mapa de Train. ¡Irra! Oye, a ver si me llega el poquito el monitor ya, ¿no? Bueno, me acaban de meter dos Wantab en la cabeza que ni monitor ni pollas. No te van a salvar ni pirri. ¡Chavales, comienza la partida! ¡Irra! ¿Qué hacemos? Perreamos, ¿no? O sea, ¿qué somos? Dame por el culo, si es lo único que me falta. Pero el de encuentro ya va, ¿eh? ¡Hijo de puta! Venga, la gracia del Irra es que ahora si matamos los dos de Wantab me toca gastarme 250 por un decoy. Dale, puta madre, ahora entiendo por qué le llaman, puto, troll al cerdo. Ha entrado una menja. NT. Ey, no veo a nadie. El niño troll. Bueno, así da gusto. Estaba un poquito mirando a Cuenca. ¡Eh, eh, bomberos! Activándose la vida entera. ¡Ahí viene el bombero! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uh, escuador más valioso póker! ¡Vamos! Es que te lo tengo dicho, bro. ¡Qué cerdo, tío! ¡A ver! ¿Qué me pillo? Arma pesada, nova, escopeta. Mira, hay gente que me dice... ¡Oh, Dios! La voz me ha salido un Manuel. Pero, Poggerini, ¿por qué coño te compras nova? ¿Así quieres subir al global? Atento. Tú atento. Presta atención. Esto es lo que puedes llegar a hacer con una escopeta de este estilo, tío. Metes el fuego para que no avance. Había guay que te mataran, eh. También te lo dejo. Sisteas aquí. No viene nadie. Nadie. Y ahora solo toca esperar, porque si una de las cosas buenas que tengo... Vale, he disparado al humo, eh. Vale, vale. ¿Tu humo? Mei, 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 mei. Vale, déjanos que pasen. Pues sí. Que voy a tener un premio para ello, bro. Eléctrico, 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 uno, eh. Hostia. El otro, no sé. Eh, creo... Entre trene, bro. ¡Moré! ¿Para qué escopeta, no? Decían. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a pillar ese señor? Te lo he dejado muy tocadito. Oye, ¿es que llegamos a global? Eh, molaría, molaría. Bueno, ya os hemos contado en la intro todo el percance que ha pasado últimamente. Hubo gente... Hubo un comentario, no sé si lo he dicho, pero hubo un comentario que dijo... Pero, Pogger, tío, ¿por qué tanta ansia por subir al global si vas a jugar luego dos partidas y te van a bajar? Cago en tu prima, tío. La verdad, cago en tu prima. Eh, Rusean. Hostia, se está quemando. A muerte, eh. Y tanto, si le tira el fuego, que parecía eso... Y la piña lo ha tenido que hacer algo de esputos. Tira, ¿dónde, dónde? Vale, a la derecha. Vale, pues no le piques. No le piques que tengo el pick. Pilla otro pick. Voy a medirar. Yo qué sé. Aquí, aquí, como cual perro. Eso sí, mucho rato llevo aquí esperando. ¿Te dieron una flash? No. ¡He vendido pick! Lo has dicho que no, ¿no? Uy. ¿Una a la derecha? Izquierda, perdón. Soy disléxico. Me encanta. Tengo miedo, eh. Vale, uno lleva casco, eh. Me encanta. El pick. Oye, de verdad. Están los dos allí. El otro mitad de vida. Arriba del tren en azul. ¡Uy! ¡Uy, mi niño! Hola. ¿Cómo? Qué gran robo. Qué gran robo la primera. La primera, sí, porque yo le he dado 51, eh. No, no, pero se le apunta la cabeza de puta madre. No sé cuánto quito la nova, pero... ¿Qué conlleva? Toma. ¿Qué conlleva el pillar la escopeta? Yo sé que es un arma de mierda. Doy fe. Eh... Lo apoyo, lo acepto, etc. Pero mirad la pasta que he hecho en dos rondas, tío. Sí que es verdad que me he volado los cuatro gracias al tito Ice Rue, que eres tú. Ah, has resillado, ¿no? Sí, Ice Rue. Vale, vale. También te he dicho que llevo una muerte un poco lamentable. ¡Ay, mi madre! Qué timing de mierda, bro. Meto la piña. Algo de estragos hará. Meto el fuego. Recemos que también haga algo. Espera, contásela a ese tío, tío. Tiro humo bomberos, eh. Vale. Cuidado, pajaritos de maíz. Pajaritos de maíz lo tengo yo. Vale. Ah, que le tenemos la bomba, eh. We got the bomb. Pero no me fío un pelo, tío. Eh, derecha. Bueno, qué torta me ha metido. Vale. Tengo pig de tren rojo. Eso sí, como se sube al cerdo no lo veo. Se ha subido. Oye. Oye, de verdad, macho. Tienes OBP en conector, por si quieres warrear. ¡Vamos! ¡Ese es mi tío, hostia! Grande. Grande. Explícaselo, díselo al cerdo. No te puedo dar nada. Soy pobre. Madre mía, la pasta que me he dejado. Luego, muchos decís, si tenéis razón, que nos dejamos mucha pasta. Hierra, sobre todo. Píate un decoy. Te sobra un poco de dinero. Oye, que timing de mierda. O sea, os habéis dado cuenta. Pillo el pico. Por aquí no pasa ni... Adiós, que ha sido. Pues la ha tenido que peinar. Ojalá esté por ahí en eléctrico. Como se suba otra vez... Vale. Te lo he dicho. Qué buena, qué buena. Como se suba otra vez... Y va a pillar. El otro que está en main, ¿no? Hostia, sí. Pues está a 60, ¿eh? Hostia. Está tocado, está tocado. A 40 vidas. Ahí arriba. No ha podido... Oye, ¿hola? Pero todo el lío que le había hecho, ¿cómo me ha visto? No sé. Bueno, es increíble, tío. O sea, pienso que lo estoy haciendo perfecto y de repente me está mirando, pero en plan con ojitos y todo. ¿Está puesto ojitos? Toma, bro. Hostia. Bueno, 4-1. Esta me ha dolido, ¿eh? No sé. Esta Echo después de haber ganado 4 es como un dolor de espalda, ¿no? Es verdad, sí. Gastamos mucho dinero. Ahora que lo pienso. Y... Gastamos demasiado. Vamos a meternos entre trenes o por ahí. Sí, si quieres, sí. Bueno, yo voy un poquito tarde, también te digo. Más ruido no puedo hacer. Cuidado. Una de aquí. Cuidado, Ivy. Bomberos también, ¿eh? Cuidado. Méteno aquí flash o algo. Uno Ivy, creo, ¿eh? Hostia, qué directo, chaval. Uno bomberos y otro main. Tengo ni idea de dónde estoy. Oye, de verdad, me disparas a través del humo, tío. Y te da. Tío, qué timing del maldito Averno, de verdad. Que nos maten ya, que acabe la partida ya. Es que mira contra quién estamos jugando. Pero, ¿cómo pe? Ahora lo reventamos nosotros al cerdo. A ver. Vamos a ver. Porco Spines. ¿Qué te pilla? ¿Tú qué te pilla? Uy, tío. Yo M4, ya... Ay, cómo se talía. Cómo se talía. Cómo se talía, tío. Cómo se talía. ¿Qué te has comprado? ¿Para que no te llegara? Llevas 7.800. No sé, me he comprado esto, el casco de mal. Y no me ha dado. Ha sido de fácil. Soy un jodido campero, eh. Te lo digo. Un maldito campero de mierda. O sea, guarrea todo lo que puedas porque mira dónde estoy. Y hasta que no planten bomba, hermano, de aquí no me mueve ni pirro. Vale, pues tienes unos main con agua de P, eh. Vale, me gusta. Te tiran un fuego. ¿Qué hago? Les doy las manos. No pillan ni conector, que les peten. I'm not afraid to not afraid to everybody. Podría darle la vuelta, pero no lo voy a hacer. Es que perry están jugando, ¿no? Es una locura. 40 segundos. Eso sí, como tardan un poco más, mato al que planta y a tomar por culo bicicleta. Voy a darle la vuelta, ¿vale? Hostia, plantando, bro. No jodas. Voy para allá, voy para allá. Qué bueno. Hostia. Arriba. Arriba está. 52. Ay, mi niña. Ay, mi niña. ¡Oh! Segunda vez que se mata un ojo. Me lo he inventado. Me lo he inventado completamente. De atrás, he inventado. Pero vamos, de una manera, qué gustazo de inventarse cosas, tío. Por qué he fallado una, mamá bien. I haven't got money, bro. If you can't give me... Ya, pues, toma. Es última, ¿eh? Hostia, la fama. O sea, la M4 me dais. ¿Qué hago? Santo, santo, santo. Confío, vamos. Confío plenamente en ti, ¿eh? Ay, mi madre. Aunque seas un poquito con hoy, también te lo digo. Uno ya te avanza, ¿eh? Dime que esa mocha ha sido tuya. Vale. Sí. Efectivamente, tío. Por la espalda. Ay, que se me ha quedado 5 de vida. Lo que acabo de hacer es lamentable. Es como disparar aleatoriamente a ver si le doy una bala. A ver, 5-3. Si no tenemos la de pipas, está fácil. Solo la de pipas. Soy propenso a entrar por main y llevarme el tortoncio. Eso los sabemos todos. Escúchame, ¿quieres que tiremos los dos decoys aquí y rusamos pajaritos? Nunca lo hemos hecho. Venga, vale. O sea, la... El decoy, pero en main. Por abajo. O sea, aquí de rebote. Venga. Vámonos, ¿eh? Hostia, ¿te imaginas que funciona el UQ? De russ, ¿eh? De russ. Madre mía. Van a flipar. Lleva headshot. Lleva una torta. Bueno. Vale, el otro es... ¡Eh! ¡Hostia, qué susto! ¡Eso es! Pues yo no sé si ha funcionado lo del decoy, pero mira, la ronda está hecha, bro. Eh, me pillo más, ¿qué? Vale. ¿Qué me pillo yo? Yo creo que lo bueno es ir cambiando de posiciones. Yo iría ahora por bomberos. ¿Los dos? Sí. Pues metemos humos en plan, entramos... ¿Llevas algo? Tiroflash y humo. Tiroflash, ¿eh? Vale, y yo otro humo. Vale, meto una flans. Mi humo no ha funcionado, ¿eh? No, no. Se ha ido a la puta. O sea, la ves esa. Mierda, me he partido los pies. Vale. Pero literalmente... Pero literalmente... ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres, huargo! Misil uno. ¡Ay! ¡Colector! Vale, lo hemos fallado. El otro está en tren, lo he visto. Muy bueno, ahí, bro. En colector, creo, ¿eh? Podríamos ir los dos, ¿no? Planto. Cuidado por la izquierda, bro. Y ahora guarrear. Esta es nueve, ¿eh? Hombre, del tirón. Tú guarrea a muerte. Muy buena, ahí, bro. Muy buena, bro. ¡Como, boys! Mende, Rus. Venga. En plan nos hemos ido por otro lado, ¿sabes? Jugando con su Mende. Ese humo no sé a dónde voy. Yo tampoco. Yo lo lanzaré a todo. ¿Y ahora cómo se... Vale. Ahí, creo que me ha visto. Está al fondo, una a la izquierda. Una, dos y tres. Misil uno. Ahí está. Uf, me han disparado y no tengo ni idea de dónde. ¡Uno en tren! Muerto, pronto. Muerto. Eso es. Vale, planto. El otro tren verde, seguro. Vale. Está en tren verde yendo para Main. Pues que venga, yo estoy conectado. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Oye. No, no. Me está encantando. Que era de terror más limpio, macho. De verdad. Así a gusto. Hemos metido a todas, ¿no? De terror. Guralf, sorry guys. O sea, ya se han provencido. Se pira. Ahora mismo se pira y yo... Vale, flans y uno bombero y otro fondo. Venga. Ya voy yo a fondo. Vale, voy bombero. Venga. Hostia, qué manera de jugar con sus mentes. Es increíble. ¿Y por qué no lo hubiéramos pensado antes? No lo sé. ¿Pero tú crees que esto está funcionando porque lo estamos haciendo bien o porque están faileando ellos? Vale, estoy entrando despacito, pajaritos. ¿Puedes hacer ruido por allí? Claro, hombre. Un mínimo. Pa' que te miren y lo puto humillo, te lo juro. Tanto ruido que me da puto huma. Ah, y el otro está en main, eh. ¡Vamos! Tío, imaginaos que no me suben. Ojo, si te suben a ti, te borro como amigo y si no me suben a mí, ¿vale? O sea, tiene que ser equitativo, tío. Pa' los dos. Ni pa' ti ni pa' mí. A mí no me suben, ya te lo digo yo. ¡Vamos! No me lo creo. Pues claro que no, tío. Ah, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale.